Jornada de hockey aquí en Club Colonial, una nueva jornada. Club Singla, en este caso una de las profes, Camila Martín Poleri. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Bueno, acaba de terminar una categoría. Sí, recién terminó el primer partido de sub-10 y ya jugamos uno de sub-12. Bueno, ¿y qué les queda todavía? Nos queda un partido de sub-10 y uno de sub-12. Y el profe Mario que ya terminó con su categoría. Así que nos quedan dos partiditos. Bueno, dos partiditos para una jornada que se hace larga, ¿no? Se hace larga, sí, pero bueno, creo que hoy nosotros terminamos temprano. Terminan temprano y tienen el partido clásico en Ascensión. Tenemos que volver al clásico en Ascensión, sí, sí. Bueno, contanos un poquito cómo le ha ido en la mañana. Bien, bien. Perdimos los dos partidos, pero muy bien. Se nota el avance de las chicas y eso es lo más importante. Sí, realmente lo que estuvimos viendo recién, partidos muy parejos, realmente interesantes y que dentro más allá del resultado que se diviertan. Totalmente, que se diviertan, aprendan y vengan acá a demostrar, digamos, el trabajo que se hace durante el año en clases. Eso es lo importante. Muchas gracias. No, gracias a vos.